Creo que no te vas a poder... A ver, Iñaki Perurena, Arracha el León, buenas tardes. ¡Ay, ama! Que trae aquí hasta la piedra usted. ¡500 kilos! Arracha el León, blanca. ¡A Arracha el León! Me has dejado preocupado. Ah, creía que iba a decir de piedra. No, de piedra. ¿Por qué preocupado? Este chiste me han hecho ya más dices. Ya me imaginaba, lo siento. No, pero vengo preocupado por ti, criatura. ¿Por mí? Y por todos estos amigos. Sí, porque decíais que tenéis la presión fiscal por las nubes. Esto no puede ser. No puede ser. Yo tengo lo que necesitáis. A ver, ¿qué es? Yo te recomiendo que uses uno de estos. Uy, ama, ¿pero esto? Esto es un carnet del Real Madrid. ¿Esta es la solución? Bueno, lo llamamos madriñol. Porque hacerse madrileño funciona. Enseguida notas menos presión. Menos presión fiscal. Sí, sí, a gente como Xavi Alonso, como Illa Ramendi, les cambió la vida. Les cambió la vida totalmente. Y a ti también puede cambiártela. No sé si estamos en la misma liga. Ay, escucha. Con uno de estos, enseguida, en cuanto te lo echas al bolsillo, empiezas a notar menor presión arbitral, para empezar. Cuando tus equipos Eibar, Athletic, Real Sociedad, juegan en Bernabéu, mucha menos presión arbitral. Eso a lo mejor sí, eso sí. Ay, luego ya puedes empezar a cambiar hábitos, hábitos como la comida, por ejemplo. Callos a la madreleña para la comida, para la cena. El desayuno lo pones ya con churros, con porras. Puedes empezar, por ejemplo, a celebrar que no falte San Isirro. Esa celebración hay que hacer hasta en Agusia, en San Isirro. Hay que pensar así. Que noten cambios desde el centro, va a bailar el chotis en un ladrillo. Ay, mamá, no sé, no me veo. Y aquí ya te ves, no sé, no sé. Bueno, yo sí, tú porque no tienes esto. Pero con esto, marriñol, funciona. Con esto se acabaron todos tus problemas. Por lo menos fuera de Euskadi. Bueno, lo vamos a apuntar, vamos a apuntar todo lo que nos sugieres, pero no creo yo que los vascos vayamos a entrar por ahí, ¿eh? Bueno, eso te iba a decir. No creo yo, ¿eh? En Euskadi puede que te quedes sin cuadrilla, pero, hombre, tampoco puedes tener todo, ¿eh? Por lo menos el gravamen que sea más ligero. Esto sí puedes conseguir. Imagina que esto es IRPF. Ahora ya con el madriñol en el bolsillo. ¡Supa! ¡Uh, qué ligero, qué ligero! En un par de movimientos, y está hecho. Así que ahora me voy a pasar el gravamen por la castellana. ¡Uh, pues menudo paso más largo! ¡Madre mía! Hombre, yo estoy hecho para esto. Madriñol, funciona. ¡Ánimo, Iñaki! ¡Aur! ¡Aur!